Yo, como tú, hago el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También es en el buche, y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la pusiste en el pan de todos, y que mis penas no terminan en mí. Sino la sangre y nadie de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje, y el pan, la poesía de todos.